Hay bombones, ¿está bien? ¿Está bien? ¡Uh! ¡Vale! Ah, pues es que se ha ido todo a fuego. ¿Te lo abro? ¿Puedes? Sí. Es al revés. Es por aquí. No ha salido una lata. ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué? Es que vamos a que se tiene el dedito para la fecha. Bueno, un poquito de escucha. ¿Verdad? ¿Quieres que se sabe? ¿Qué? ¿Me escucha? No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.